Don Tulio, oiga, estamos aquí diciendo que usted puede sacar la cobradora para que pase todas las facturas a quienes tengan que pasarlas por Falke y otra vez con ojito, yo, el delantero Suárez, Leis, Sarmiento, otra vez sin gastar tanto dinero y ahí está, vea. Don Tulio, ¿cómo le va? Lo que pasa es que... Buenas tardes, un saludo a todos. Lo que pasa es que nosotros hemos cometido muchos errores, entonces que estamos tratando de minimizar los errores y rodearnos de gente que sepa mucho más que nosotros. Tenemos un buen equipo de trabajo que investiga a los jugadores, hacemos seguimiento y procuramos traer los jugadores que necesitamos. A veces los jugadores más conocidos y más rimbombantes son los mejores. A veces hay jugadores buenos que no conocen, que la afición no conoce, pero que son buenos. Bueno, pues Sarmiento no lo tenía nadie referenciado. Nadie. A Facundo tampoco, a Faque, pero son buenos. Muy buenos, muy buenos, Don Tulio. La verdad, este equipo ayer jugó un fútbol distinto. Estamos hablando aquí que lo de América no fue jugar bien, fue ir a la estética, fue ir al espectáculo, fue ganar, gustar, golear. La hinchada de la América salió tan pletórica que la verdad es imposible no destacarlo. Don Tulio. Sí, la verdad que hemos tenido jugadores con buen pie, y con buen pie y talentosos, disciplinados. La verdad es que tenemos un equipo maravilloso. De los equipos que hemos conformado, este es de los mejores equipos. No sé si vamos a ser campeones, esa es la idea, pero es un equipo que pensamos que son jugadores muy profesionales, muy disciplinados, buenas personas, y ya están muy cohesionados, ya se han acoplado. Al principio, pues con Tolima tuvimos unos inconvenientes, pero yo creo que poco a poco nos iremos acoplando. Obviamente vendrán rivales más difíciles que hoy en Magdalena, y no todas las veces vamos a ganar así, y vendrán derratas, pero bueno, no hay equipos invencibles. Don Guillermo Araguagali. Don Tulio, buenas tardes, un placer saludarlo. La noticia para el hincha es que el equipo se queda así, o peligra la permanencia de alguna de las figuras. Lo de Brian Vera, nos contaba ahora John, como ahí entró el mena con su representante. Cuéntanos un poquito de eso. Tiene una noticia, no se las guarde todas allá al petizo. Sí. No, yo le cuento. Tiene una bomba aquí, Don Tulio, una bombita manchó. Oiga, yo no le cuento nada al petizo. Lo que pasa es que el petizo no duerme. No, no es de Mena, no. No, no, lo de Mena, no. Lo que pasa es que con Mena estamos cuadrando, comprando los derechos, estamos negociando los derechos de Mena. Y respecto a Vera, bueno, la verdad es que sí hay varios equipos detrás de Vera. Pues si nos dan un dinero que nos sobre, que traigamos el reemplazo y nos quede plata para el club, lo hacemos, si no, no. Pero la idea no es desarmar el equipo que tenemos. Ahora, si sucede algo extraordinario y aparece un buen jugador, un refuerzo que necesitamos en la parte de atrás, porque adelante estamos bien. Mire, algunos me pedían que te jara a Rodallega. Dígame, con esta nómina que tenemos, ¿a dónde podemos poner a jugar a Rodallega? Sentamos a Darwin, sentamos a Facundo, sentamos a Adrián. Qué linda pregunta, qué linda pregunta. Entonces, confirmado, de ataque no vendría nadie. Pero ya lo de Velasco está listo, ¿no? Parece. Por si se va a ver, ¿a no? La cascajal. Mira, aquí yo no estoy. No, no, ahí estamos pendientes, sí, claro. No hay nada de venir, pero de pronto es posible, claro. Con el Velasco no fue bien. La verdad que... Y yo, con nosotros, estuvo una buena temporada. Bien, Jey, Jey, ¿alguno tiene preguntas? Sí, 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 yo... A ver, todos tienen preguntas para Don Torema. Hay que aprovecharlo porque pocas veces tenemos aquí a los dirigentes y nos encanta y todos los dirigentes de fútbol colombiano que vengan aquí a hablar al show de la tarde. Es un gusto tener aquí a Don Tulio, señor. Hágale, para aprovecharlo. Sí, porque solo le sale el petizo. Don Tulio, un abrazo. Bueno, y ahora a mí, porque yo ya hago parte de ese cómo, entonces también me sale a mí. Don Tulio, cuéntenos, porque me escuché por ahí que hubo un detalle particular de cómo arregló a Sarmiento para que llegara al equipo. ¿Cómo fue esa historia? Lo que pasa es que en el fútbol yo he venido tejiendo amistades, conocidos y haciendo alianzas. Y me dijeron, Sarmiento está en... está por ahí en Portugal, creo. Quería venirse para la América. Y como yo ya lo había visto acá en Bucaramanga, ese es. Entonces, inclusive descartamos un jugador que tenemos por la banda izquierda para traerlo a él. Nombre. Y teníamos otro lateral que está afuera, un lateral colombiano bueno, que nos cayó, pero de pronto lo podemos saber. Si no, para este semestre, para el otro. Nombre, nombre. Nombre. No le puedo decir el nombre. Usted sabe que el pan se quema en la puerta del horno. Y él también tiene otra frase que dice, el pan se vende caliente. Eduardo Luis, el pan se vende caliente, Eduardo Luis. Sí. Sí, eso me dijo Hernando Ángel cuando me hicieron la oferta por Pablo Ortiz de Talleres de Córdoba y no lo vendí. ¿Y Brian Vera está caliente? El pan se vende caliente. Y Pablo Ortiz dejó Dinamarca y va a jugar en la segunda división. Está calentico, está calentico, está calentico. De Portugal. De Portugal. ¿Usted tiene pregunta para don Tulio? Sí, sí, don Tulio, un abrazo. Mariano Olsen. Quizá usted el semestre pasado no estaba tan convencido de la línea de tres, como que a usted no le gustaba. ¿Esta línea de tres le gusta? ¿Lo está convenciendo? Bueno, yo pienso que la línea de tres uno tiene que estar en lugares rápidos. Porque en un contragolpe lo matan a uno. Pero ya eso ya sí lo decide Gima. Bueno, y tenemos, la verdad es que tenemos por las bandas jugar muy rápidos como Mena, como Sarmiento, el mismo Barrios, y ya con Vera y con Kevin Andrade. Pero eso ya lo decide el técnico. Yo en la parte técnica no me meto yo. Bueno, para cerrar, don Tulio. Ah, a ver más, favor. Sí, don Tulio, vuelvo por segunda vez en este 2023 a mencionar un trino suyo del 2023, 3 de enero. Dios mío, por favor, que las cagadas del 2022 nos sirvan de abono para el camino al éxito del 2023. Y va bien, ¿eh? Lo leo, me encanta. Sí, sí. Como hincha, don Tulio, le digo que siempre he vivido agradecido de la gestión que usted ha hecho al lado de la América de Cali, no solamente por haberlo sacado de la categoría B por los dos títulos, sino porque creo en su sueño de que el equipo algún día va a ser campeón de Copa Libertadores. Un abrazo. Gracias, Matador. Sí, no, muchas gracias, muy querido. Sí, no, la verdad es que uno tiene que reconocer los errores, porque equivocarse es de humanos, rectificar es de hombres, pero persistir en el error es de bestias. Y uno tiene que saber cuándo se equivocó y cuándo corregir, y eso se trata. En el 2022 hubo algunas bestialidades. Con un amigo, ¿no? No, no, pero cómo te parece que nos sirvió de abono, nos sirvió de abono, nos sirvió de abono. Pero flor de abono, flor de abono. Venga, don Tulio, la última ahora sí. Venga, don Tulio, ya no es futbolera, ¿ya decidió lo de la política o todavía no? ¿Ya decidió, se va a lanzar o no se va a lanzar? Ay, don Tulio. ¿Cuándo va a pensar eso? No, 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 la política no es lo mío. Algunos amigos me han dicho que me la sale cada día a esto y lo otro, la verdad es que no, 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 no lo he pensado. Sí quisiera aportarle a la ciudad porque yo amo a Cali y amo el Valle del Cauca. Yo llegué en el año 71 con una mano atrás y otra adelante, aquí con su empresa, aquí tuve a mi silla, aquí me casé, etc. Pero no, no me he decidido. Y si alguna vez me llegan a convencer, me lanzaría por firmas para no estar amarrado a ningún político. Pero lo que más nos interesa es que esta ciudad sepa adelante. Bien. O sea, es que Cali necesita un destartazo porque Cali era la segunda ciudad del país, ya somos la cuarta. Tremendo. Don Tulio, la verdad lo felicitamos por el equipo que han armado. Esto es apenas un abre bocas, a mí me gustó contra Tolima, me parece que no mereció perder y ayer fue un espectáculo. Pero sí, está muy temprano, eso sí, don Tulio, menos armaron un gran equipo porque este campeonato está bravo. Hay como siete u ocho equipazos, le cuento. Yo le puedo hacer una pregunta a don Tulio. Don Tulio, para usted... Tiene que hablar de campeonato. El nivel del fútbol colombiano este año subió. Sí, sin duda, un salto de calidad importante. Don Tulio, para usted Adrián Ramos es titular donde sea, cuando sea y a la hora que sea. Qué indiscutible. Buena pregunta. Muy buena. Bueno, usted sabe que Adrián Ramos es un líder en la cancha y en Camerino, donde sea es un líder. Pero ya los titulares, nosotros somos muy respetuosos del técnico. Yo nunca llamo a decir al técnico que este módulo ponga a fulano asustándonos. En eso sí somos muy respetuosos. Atención, para mí, con esa respuesta puedo decir, atención, don Tulio sugiere que Adrián Ramos es suplente de la América. Digo, es un líder en el banco o en la cancha. No, yo entendí bien, don Tulio, perdón. Entendí mal. Él es experto en eso, don Tulio. Le voy a contar esto. A ver. Mire, le voy a contar esto. Es que a veces el técnico no pone ahí un jugador porque tiene algún problema físico, está bajito de ritmo. Por ejemplo, ayer no jugó a Rieta. Todos dirán, pero ¿cómo que Jimman no pone a Rieta? Tenía gripa, tenía gripa, no pudo jugar. Entonces, a veces el técnico es el que sabe cuáles son los jugadores que están en el mejor tope de alto rendimiento. Hay jugadores que pueden ser muy buenos, pero están bajitos de forma, tienen algún problema, diarrea, gripa, alguna contractura, entonces no lo ponen. Entonces, no son caprichos del técnico, sino que el técnico sabe cuáles son los jugadores más aptos para jugar. Don Tulio, tenga en cuenta que Eduardo sí quiere ser alcalde, don Tulio, entonces... Don Tulio recién en J.J. rompió el mercado diciendo que, como jugó ayer, América no tenía rival en el fútbol profesional colombiano. ¿Quién? J.J. Mirando. Usted, usted. Usted lo dijo, lo dijo, sí. Ya vas a rogar, vas a rogar, lo dijiste. No, no, yo lo dije, como jugó América... Usted coincide y si no coincide, tiene que decir un equipo, un equipo que le guste como para competir. No, pero venga, les digo esto, recuerden que era Unión Magdalena, no pasamos por encima de Nacional, ni Medellín, ni Millonarios. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Ahora, porque ganamos ese partido ayer, no somos los mejores ni invencibles, ni somos los campeones, no. Ahí esperemos enfrentar rivales fuertes, como Millonarios, Junior. ¿Qué le dije yo? Me deja triste, me deja triste, me deja triste, don Julio. Atención, don Julio ninguneó a la Unión, diríamos acá. Me deja triste, don Julio. Atención, eh. Y le bajó los humos a J.J. No, me deja triste, me deja triste. Esto es aquí largo, don Julio. Está haciendo el efecto antimufa. Claro que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que a Unión Magdalena le empatamos a duras penas el semestre pasado. Exacto. Recuerde. Pero era otro América, don Julio. Y era otro Unión. Un equipo grande, tiene que golear a los equipos chicos. Sí, claro. Pero, pero, pero de todas maneras, no podemos tampoco ya echar las campanas al vuelo y decir que somos campeones. Bien. Los rivales de este año están mucho más bien armados que el año pasado. Oiga, yo lo que esperé, Ferio. Qué pena, sí, pero es que el hincha, don Julio, muy buen mesa. El hincha sí, el hincha sí quiere saber. Don Julio, porque estamos ilusionados con que América tenga estadio. Es verdad, es mentira, es cuento. Bueno, lo hará una, nosotros tenemos 100 millones y tenemos un buen estado, que es Ferio Guerrero. El alcalde nos dice que no nos puede dar licencia para hacerlo donde está, porque falta que hagan la avenida Ciudad de Cali. Estando la avenida Ciudad de Cali nos da la licencia. Usted sabe que si no hay licencia de construcción no hay nada. Entonces, por ahora, nada. Pero la constructora insiste, no, pero la constructora dice que va con el estadio, porque la avenida Ciudad de Cali seguramente la harán paralelamente a la construcción del estadio. Y el estadio, si se llega a llegar a un acuerdo, el estadio se iniciaría a finales de año o a principios del otro año. Serían tres años, en ese lapso de tiempo, que se construya el estadio, hará la avenida Ciudad de Cali. Bueno, pues ojalá, la verdad, porque con tantos conciertos ahora se volvió un lío poder jugar al fútbol muchísimas fechas. Don Tulio, esto es una realidad, ojalá que lo puedan hacer. Sería el segundo equipo con estadio. Don Tulio, la verdad, qué gusto, gracias por compartir con nosotros, casi que le quitó el trabajo a don John Hernández hoy. Y que no venda, que no venda Vera, por favor, que no lo venda Vera. Un abrazo, no, 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 véndalo, si está en la plata, véndalo. Que no lo venda. No, véndalo, si está en la plata, véndalo. Que no lo venda. Un abrazo, Don Tulio. Muchas gracias.